5 caricaturas que fueron rediseñadas completamente parte 2 todos conocemos adora la exploradora muchos que están viendo este vídeo seguramente crecieron con este personaje ha tenido varias adaptaciones a lo largo de los años pero después de ausentarse durante un tiempo nos sorprendió regresando con un diseño completamente nuevo en 3d la animación se volvió más suave y profesional mostrando una buena calidad en los movimientos y respetando la esencia de las antiguas caricaturas de dora la exploradora la caricatura ha sido bien recibida por la nueva audiencia pues su segunda temporada ya está en camino los rugrats es un clásico de los 90s que todos recordamos con mucho cariño si eres cercano a esa época seguramente te sorprendía el ver como a unos pequeños bebés se les ocurrían tantas aventuras sin duda fue una de las mejores caricaturas de nickelodeon y después de su cancelación tuvieron que pasar muchos y muchos años para ver el regreso de tommy carlitos y el resto de la pandilla pero ahora con una animación en 3d nos mostraron episodios completamente nuevos nuevas aventuras y atrajo una nueva audiencia ahora contaba con los nostálgicos que crecimos viendo rugrats y con personas que se adentraron por primera vez en esta caricatura sin duda un regreso formidable los padrinos mágicos este regreso y rediseño de caricatura es uno de los más sorprendentes de la lista pues esta era una franquicia que iba de mal en peor mediante cada temporada perdían más y más audiencia hasta intentaron traernos una serie en live action que culminó cavando su propia tumba pero lo intentaron una vez más ahora con una serie animada completamente nueva un estilo de animación diferente y más atractivo y añadiendo a nuevos personajes timmy turner ya no forma parte del protagónico porque se desarrolla muchos años después ahora se enfoca en hazel una niña solitaria que se gana cosmo y aguanta como sus padrinos mágicos y aunque nadie le tenía fe a este regreso nos dejó a todos con la boca abierta pues al ver los primeros episodios descubrimos que contaba con la misma esencia que nos atrapó al inicio así que este rediseño de caricatura le cayó muy bien a la franquicia y para nada te la debes perder jimmy neutron tuvo su debut con cortos animados y una película en los cines fue también recibida que posteriormente lanzaron toda una serie animada con estos personajes se convirtió en una de las series más aclamadas de nickelodeon teniendo crossovers épicos con los padrinos mágicos pero por problemas económicos la caricatura tuvo que ser cancelada sin darle un final como tal desde su último episodio han pasado bastantes años y recientemente pudimos disfrutar en internet un corto animado de jimmy neutron con un diseño 2d completamente nuevo y que fue muy bien recibido por la audiencia lamentablemente este corto fue creado con el fin de volverse una broma por el día de los inocentes fue hecho por un animador profesional que también es fan de jimmy neutron está tan bien hecho que todos creímos que era verdad pero fue una simple broma a mí sí me gustaría ver una nueva caricatura de jimmy neutron con este diseño y a ti los backyard de gas una serie animada infantil que robó el corazón de muchos niños estoy seguro que tú también te divertiste con pablo y sus amigos con sus increíbles aventuras imaginarias y te levantaste a bailar oa cantar más de una canción por lo que era de esperarse que estos personajes tuvieran un lugar en lo más profundo de tu corazón pero recientemente nos tomaron por sorpresa pues en el canal oficial de los backyard de gas lanzaron un vídeo musical de estos personajes pero con un diseño completamente nuevo lucen más tiernos de lo normal pero lo que no le agradó a la audiencia era que todos estábamos acostumbrados al diseño original y al verlo no fue muy bien recibido por muchos pero ni modo tendremos que acostumbrarnos a ellos pues espera que a partir de ahora comiencen a lanzar decenas y decenas de vídeos musicales de los backyard de gas con este diseño no han dicho algo sobre una nueva caricatura como tal solamente que lanzarán vídeos musicales para los niños muy al estilo de coco melón pero dime a ti te gustó este nuevo diseño de los backyard de gas estas fueron algunas de las caricaturas que fueron rediseñadas completamente a ti te ha gustado este nuevo diseño de personajes escribir tu opinión en los comentarios para que todos lo sepamos y